Al único gobernador que yo veo con capacidad para gobernar a un país en estas condiciones es a Enrique Alfaro, aseveró el golpista Ferriz de Con. El radiocomunicador y aspirante a la presidencia en 2018, Pedro Ferriz de Con sigue dando de qué hablar en redes sociales y ahora ha salido un clip en donde le cuestionan a cuál de los gobernadores de México ve como sustituto de AMLO. Tras la pregunta de Con señala que dada la condición actual de la república, el único desde su punto de vista sería Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco. Así le refutaron en redes. Arroba Calacuayo MX, miren nada más a este payaso Pedro Ferriz, ya hasta tiene candidato para la presidencia después de derrocar a AMLO. Su candidato es un tipo igual de P que él. Las desafortunadas declaraciones causan aún más molestia entre los mexicanos, pues apenas Ferriz salió en una serie de audios afirmando que Alfaro será el primer gobernador en desconocer al presidente Obrador. En opinión de los internautas, Enrique Alfaro es el idóneo para la derecha, pues representa corrupción e impunidad para los criminales, además de que se comporta casi como un dictador. Así lo dijeron en redes. Arroba Ale Ferruscal. Ve a Alfaro como el perfecto corrupto, abusivo, vengativo y con pensamientos de dictador. Para los chayoteros, huachicoleros, corruptos y los que no pagan impuestos, Alfaro sería su salvador y protector. Gran parte de la comunidad de redes refiere que Ferriz, ahora de la clase de Gilberto Lozano, representa una oposición sin rumbo ni propuestas alternativas a las de AMLO. Así lo dijo Aldo Castel, cuando pensé que difícilmente habría alguien peor que Gilberto y Javier Lozano, llega Pedro Ferriz a proponer al corruptazo de Enrique Alfaro como presidenciable. Siguen sin proponer, están desesperados, no son oposición. Informó Mr. Politicón, nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.